Buenos días para todos, hoy es sábado 10 de julio del 2021, tu programa, jugadita del día, tu patica, lo que yo doy, que son los que ganan. En el día de ayer te di cuatro favoritos, cuatro de, tres de ellos te los di a juego, a ganar, los tres ganaron. Chicago Cup, San Diego y Los Metros, esos tres te los di como favoritos para ganar ayer. Te di uno en el carreraje, el carreraje falló, que es los indios de Cleveland. Entonces, eso significa que los que yo doy ganan y que yo no tengo una bola de cristal, que puede fallar algún juego, porque las estadísticas no dominan el juego, porque yo no bajo al terreno a jugar. Yo te doy mi favorito, pero también te doy un desglose para que de eso tú elijas. Y si alguno de ellos no te gusta por X razón, entonces no lo juegues. Gracias, mi gente de la peluquería del Peque, Barbel Shop, aquí en Lynn, Massachusetts, la gente fuerte en la Junior. Un saludo para César El Chévere, el mecánico, que siempre está activo viendo mi video, y para el señor El Pidio. El Pidio, coja su patica, que los jueguitos que yo doy ganan, ¿ok? Un saludo para mi gente de Crito Rey, que siempre están activos. Para el día de hoy, como siempre te digo, cuatro favoritos, para que de eso tú elijas. Y si en tu jugadita te hace falta uno, coge uno de los que yo doy, que los que yo doy ganan. Ayer di tres favoritos a ganar, los tres ganaron. Antes de ayer di cuatro favoritos a ganar, dos se suspendieron, dos ganaron. Tras antes de ayer di cuatro favoritos a ganar, y ganaron los cuatro. ¿Ok? Presta la atención a mi video y a mi numerito. Para el día de hoy, mi primer favorito es en el juego de Chicago-Wiseau y los Orioles de Baltimore. Chicago-Wiseau va en la ruta. Orioles de Baltimore van en casa. Los Orioles de Baltimore, con un récord negativo de 28 y 59, llevan a Thomas Hesmehan. Cero ganado, uno perdido, 7.16 de efectividad. Cinco ponches en 16 innings. De por vida, cuatro ganado, cuatro perdidos, 5.59 de efectividad. 43 ponches en 87 innings que ha lanzado. Este año, 16 innings y un tercio, 23 innings, ha permitido 13 carreras limpias. El 23 de junio, le tiró cuatro innings de seis carreras a los astros de Houston. El 28 de junio, tres innings y dos tercios de dos carreras a los astros de Houston. Y el 4 de julio de este mes, cuatro innings, cuatro carreras limpias a los angeliños de Anaheim. Cero ganado, uno perdido, 9.26 de efectividad en ese lapso. Él va en su casa, y en su casa él tiene un récord negativo de cero ganado, uno perdido, 7.27. Están recibiendo la visita de Chicago Baisó, con un récord positivo de 52 y 35, que llevan a Lucas Goylito. Le dicen el Big Fod, el pie es grande. Seis ganados, seis perdidos, 4.20 de efectividad. 116 ponches en 98 innings y dos tercios que ha lanzado. De por vida, Goylito, 37 ganado, 35 perdidos, 4.40 de efectividad. En los últimos siete juegos, dos ganados, dos perdidos, 4.40 de efectividad. 43 innings, 39 hits, ha permitido 21 carreras. El 22 de junio le tiró seis innings de dos carreras a los Piratas de Peaceful. El 29 de junio le tiró seis innings de tres carreras a los Mellizos de Minnesota. Y el 4 de julio le tiró cinco innings de seis carreras a los Tigres de Detroit. En ese lapso acumuló un récord de 1 y 1, 5.82 de efectividad. En la ruta, 3 y 2, 5.18 de efectividad. El juego es de noche y de noche él tiene un récord de 3 y 1, 3.17 de efectividad. El juego es en julio y en julio él tiene cero ganado, uno perdido, 10.80 de efectividad. El piche de los Orioles de noche tiene un récord 0 y 1, 6.57 de efectividad. En julio, 0 y 0, 4.05 de efectividad. En los últimos siete juegos, los Orioles 4 y 6. Los Chicago Baisó 7 ganados, 3 perdidos. En la ruta, 21 y 21. Y los Orioles en su casa tienen un récord de 13 y 28. Mi primer favorito en el día de hoy es Chicago Baisó en la ruta a ganar contra los Orioles de Baltimore. Ese juego es a la 4 y 5. Otro que es a la 4 y 5 es los Nacionales de Washington, que están visitando a los Gigantes de San Francisco. Los Nacionales de Washington con un récord negativo de 42 y 44 llevan a John Lester. Dos ganados, tres perdidos, 5.37 de efectividad. 41 ponche en 60 innings y dos tercios. De por vida, 195 ganados, 114 perdidos, 3.64 de efectividad. En los últimos siete juegos, dos ganados, uno perdido, 5.74. 31 innings y un tercio, 40 hits, ha permitido 20 carreras limpias. El 25 de junio le tiró dos innings y un tercio de siete carreras a los Marlins. El 30 de junio le tiró cinco innings de cinco carreras a Tampa. Y el 5 de julio le tiró tres innings y un tercio de dos carreras a los Padres de San Diego. En ese lapso acumuló un récord de uno ganado, uno perdido, 11.81 de efectividad. En la ruta tiene un récord de 0 y 2, 7.08 de efectividad. Está visitando a los Gigantes de San Francisco con un récord positivo. Primero en su división, 54 y 32, que llevan a Anthony Desclafain. Nueve ganado, tres perdidos, 2.84 de efectividad. 93 ponches, 101 innings y un tercio que ha lanzado. De por vida, 46 ganado, 42 perdidos, 4.10 de efectividad. En los últimos siete juegos, atención aquí, cinco ganado, uno perdido, 1.99 de efectividad. 45 innings y un tercio, 30 hits, 10 carreras limpias. El 22 de junio le tiró siete innings en blanco a los Angelinos de Anaheim. El 28 de junio le tiró cinco innings de tres carreras a Los Ángeles Doyle. Y el 4 de junio le tiró ocho innings y dos tercios de dos carreras a Arizona Diamondback. En ese lapso acumuló un récord de dos ganados, uno perdido, 2.18 de efectividad. En casa, él tiene un récord de cuatro ganados, uno perdido, 4.24 de efectividad. El juego es de día porque es a las 4 y 5. 1 y 1, 9.24 de efectividad. Y en julio, este mes actual, tiene uno ganado, cero perdido, 2.08 de efectividad. John Lester, el de día, tiene un récord de uno y uno, 9.00 de efectividad. Y en el mes de julio, actual, 5.40 de efectividad, cero ganado, cero perdido. En los últimos diez juegos, los nacionales, cuatro ganados, seis perdidos. En la ruta, los nacionales, un récord perdedor de 18 y 22. En los últimos, perdón. En casa, San Francisco, 27 ganados, 13 perdidos. Han anotado 423 carreras. Han permitido 3.17. 106 carreras más, anota San Francisco que el oponente. Van en su casa con un récord ganador. Van en su casa con un pinche el ganador. Ok. Y tienen un mejor promedio de carreras limpias, anotadas y permitidas. Los gigantes de San Francisco a las 4 y 5 de la tarde, la próxima patica que te di. El próximo es en la noche, a las 7 y 15. El juego entre los cardenales de San Luis y los cachorros de Chicago. Al final te digo cómo me gusta, que es de una de las jugaditas que a mí me gusta. Juan Yun King, le dicen al pitcher de San Luis. En apodo le dicen Kaka. Kaka tiene un récord de 3 ganados, 5 perdidos, 3.39 de efectividad. 52 ponches, 66 innings y un tercio que ha lanzado. De por vida, 6 ganados, 5 perdidos, 2.73 de efectividad. 76 ponches, 105 innings y un tercio que ha lanzado. Kaka en los últimos 7 juegos, 2 y 3. 3.67 de efectividad, 34 innings y un tercio. 30 hits, ha permitido solamente 14 carreras limpias. El 25 de junio le tiró 4 innings y un tercio de 4 carreras a los Piratas de Peaceful. El 30 de junio le tiró 5 innings de una carrera a Arizona Diamondback. Y el 5 de julio de este mes actual, 7 innings en blanco a San Francisco. En ese lazo acumuló un récord de 2 ganados, 0 perdidos, 2.76 de efectividad. En la ruta, 1 ganado, 4 perdidos, 3.51 de efectividad. Se está enfrentando a los cachorros de Chicago con un récord negativo de 44 y 45 que llevan a Zach Davis. Le dicen el Bad Boy. 5 y 5, 4.28 de efectividad. 56 ponche, 88 innings y un tercio que ha lanzado. No es muy ponchador. De por vida, 55 y 41, 3.85 de efectividad. En los últimos 7 juegos, 3 y 3, 3.79 de efectividad. 38 innings, 24 hits. Ha permitido 16 carreras limpias. El 24 de junio le tiró 6 innings en blanco a Los Ángeles Doyle. El 29 de junio le tiró 4 innings de 2 carreras a Los Cerveceros de Milwaukee. Y el 5 de julio le tiró 5 innings de 2 carreras a Los Phillies de Philadelphia. 1 y 1, 2.40 de efectividad en ese lazo. Él va en su casa y en su casa él tiene una efectividad de 4.10, 3 ganados, 2 perdidos. El juego es de noche y de noche él tiene una efectividad de 5.10, 3 ganados, 4 perdidos. El juego es en julio, el mes de julio, 0 ganados, 0 perdidos, 3.60. El pitcher de San Luis, 1 y 3 de noche, 3.55. En julio, 1 ganado, 0 perdidos, 0.00 de efectividad. En los últimos 10 juegos, Los Cardenales, 5 y 5. En la ruta, 20 y 28. En los últimos 10 juegos, Los Cachorros de Chicago, atención aquí, 2 ganados, 8 perdidos. En los últimos 10 juegos, en su casa tienen un récord positivo. Ayer te hablé de ese récord y te dije que ellos ganaban. Hoy te digo que mi favorito en ese juego es Los Cardenales de San Luis, pero cogiendo la 2 y media, porque recuerda que esto es apuesta, es para cobrar. La jugada te paga menos, pero va más seguro, porque automáticamente el juego dice Playball, tú estás ganando dos carreras y medio adelante del contrincante, ¿ok? El próximo es en la tarde. A las 4 y 5, los Atléticos de Oakland que están visitando a los rancheros de Texas. Los rancheros de Texas en casa, con un récord de 35 y 53. Es Mike Foligniu, 2 ganados, 8 perdidos, 5.17 de efectividad, 67 punch en 94 innings que ha lanzado. De por vida, un pitcher perdedor, 46 y 50, 4.43 de efectividad. En los últimos 7 juegos, récord negativo, 1 ganado, 4 perdidos, 6.10 de efectividad. 38 innings y 1 tercio, 42 hit, ha permitido 26 carreras limpias. El 23 de junio le tiró 6 innings de 2 carreras a los Atléticos de Oakland. El 29 de junio volvió y se enfrentó a Oakland, 7 innings y le anotaron 2. Y el 4 de junio le tiró 7 innings de 4 carreras a los marineros de Seattle. En el Celazo acumuló un récord de 1 y 1, 3.60. Él va en su casa y en su casa él tiene un récord de 1 y 4, 4.53 de efectividad. Los Atléticos, con un récord positivo de 50 y 40, llevan a James Caprilein, el novato que te dije, recuerda, de Oakland, que era de los Yankees. 4 ganado, 3 perdidos, 2.84 de efectividad, 62 punchen, 57 innings que ha lanzado. En los últimos 7 juegos, 2 ganado, 3 perdidos, 3.43 de efectividad, 39 innings y 1 tercio, 31 hit, 15 carreras limpias. El 23 de junio, 6 innings de 2 carreras a los rancheros de Texas. El 29 de junio, 6 innings de 3 carreras a los rancheros de Texas nuevamente. Y el 4 de julio, 7 innings de 1 carrera a los Boston Red Sox. 0 ganado, 2 perdidos, 2.84 de efectividad en ese lazo. Él ve en la ruta y en la ruta él es ganador, tiene 2 ganado, 1 perdido, 4.06. El juego es de día y de día él tiene una efectividad en 2.20. 2 ganado, 2 perdido. El pitcher de Texas de día tiene un récord de 0 ganado, 4 perdido, 4.20 de efectividad. En julio, que es el mes actual, el pitcher de Texas tiene 0 ganado, 1 perdido, 5.14 de efectividad. Y Capri Line, el pitcher de Oakland, en julio tiene una efectividad en 1.29. Ok. En los últimos 10 juegos, Oakland, 3 ganados, 7 perdidos. En la ruta, 23 ganados, 18 perdidos. En los últimos 10 juegos, el equipo de Texas, 5 y 5. Y en su casa, un récord negativo de 22 y 23. Ese fue mi último favorito que te di para esta tarde. Los atléticos de Oakland a ganar contra Texas en la ruta. Ese pitcher es bueno, Capri Line. Chequeate el juego si tú vas a ver el jueguito, ok. Muchas gracias por ver mi video. Suscríbete al canal. Déjame un comentario para saber de dónde me ves. Como el canal está creciendo, me interesa saber los lugares donde lo están viendo. Por ejemplo, en este momento yo estoy en Ceylon. Para que tú sepas. Entonces, para que tú me digas de dónde estás. Gracias por ver mi video. Suerte para ti y que tengas un feliz resto del día.